Estuvo muy presente en tu familia. Muy, muy, muy. El fútbol tiene estos tintes políticos, pero... Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, América agrupa a personas de todas las clases. O sea, decir que América solamente es de los ricos es mentira. O sea, porque agrupa, sí agrupa a la fresada chilanga, que es muy particular, muy particular. Pero agrupa también al barrio. Bueno, lo agrupa muy bien. Es el equipo más ganador de todo. Agrupa al chilango. O sea, yo sí diría que... Agrupa al chilango. Pero me ha llamado la intención es cómo hay americanistas en Guadalajara y en Monterrey. Sí. O sea, como en Guadalajara podría ser que es la segunda fuerza y en Monterrey una tercera fuerza. Sí, 100%. Que quizá nadie ve, pero ahí están, güey. Pero porque son resultadistas. O sea, su... Es que da resultados. Sí, claro. O sea, increíbles, ¿no? Pero lo que está haciendo América... América puede jugar del carajo, pero gana. Sí, sí, sí. Pero... No, o sea, sí. Es muy difícil divorciar la identidad del equipo de los rusos. Sí. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, sí veo en Chivas un bastión del conservadurismo tapatío. De hecho, cuando Juárez está persiguiendo el último bastión de los conservadores, estos van a refugiarse a Guadalajara. Y ahí les parte su madre. A todos los políticos detractores de Juárez, Juárez va a Guadalajara y les parte su madre. Es el último bastión conservadurista. Sí permea mucho la sociedad tapatía, salvo la gente del Atlas, que es distinta. Un grueso de la población tapatía sí permea en cómo es Chivas y en sus aficionados. O sea, se esperanzan, se ilusionan inmediatamente con cualquier cosa, son chillones, se justifican de que, ah, es que jugábamos con puros mexicanos. Sí. Cuando fue un equipo fundado por un belga y jugaba, el primer equipo jugaba con europeos, ¿no? Chivas fue fundado por un belga. Sí, Edgar, Edgar Everett. Edgar, no digas, va a estar cabrón buscar a ese güey. Fundador de Chivas. Edgar, fundador de Chivas. Sí. Un belga. Edgar Everett, fundador del club que fue el 15 de septiembre de 1904. Y cuando, ¿a quiénes son los equipos a los que generalmente antagonizas más a Pumas? ¿Lo traes de bajada? A Chivas y a Pumas. A Chivas y a Pumas. Sí. ¿En tu cabeza tienes como un arquetipo, de a quién le estás hablando? Sí, por ejemplo, ¿has leído a Miguel León Portillo? No. Pues así como el top visoreador mexicano, él hace un libro que se llama La visión de los vencidos. ¿De Octavio Paz leíste El laberinto de la soledad? Sí, leí, leí. Sí, la verdad es medio de hueva, hay unas cosas, pero hace un reflejo de cómo la sociedad mexicana. Es donde está el de la Malinche, es donde está el Pachuco. Ese es el aficionado de Chivas. Ese es el aficionado de Chivas, el de la visión de los vencidos. De la chingada también habla, ¿no? De los Quetzalcóatl, o sea, llega Matías Almeida, un eurocentralista de origen argentino, blanco, castaño, y llegó el Mesías Almeida. Eso es muy, muy de Chivas. O sea, es el equipo de mexicanos para mexicanos, pero vienen entrenadores extranjeros y les abren las puertas. Eso sí siempre se me ha hecho curioso de Chivas, lo de... Es una contradicción histórica de ellos. Sí, lo del entrenador extranjero. Pues sí, porque ya no confían en el mexicano. Han llevado a los mejores técnicos mexicanos y han valido. Sí. Porque al final es una costumbre que ellos tienen, que no es de origen, porque Edgar Evert funda Chivas con jugadores europeos. De hecho, el color del uniforme de Chivas son los colores del Brujas de Bélgica. Ok, no sabía. Este... Había otro mito de que era la bandera de Francia, pero bueno, los colores del Brujas de Bélgica. Porque este güey le iba al... El Brujas ya existía. Ya existía. Sí. Ya existía el Bruch. Exactamente. Y los de Pumas era como esta... Pumas es como esta clase media presuntuosa. Esta clase media que se siente chingoncita. Pero que ahora los madrazos recula. Y fue un elemento político de la gente de Inmevisión. Y hay un programa que se llama Controvertido a principios de los 90. Gente de Televisa lleva gente de Inmevisión. Y la gente de Inmevisión dice, tuvimos que inventar que Pumas era grande para hacer un contrapeso con Cruz Azul y América y Chivas. O sea, fue un invento. Y Pumas tuvo muy buena... Así como América tenía Televisa con su aparato mediático, Pumas tuvo Inmevisión con su aparato mediático. Oh, es que los Pumas, la gran generación y su gran quentera. Puros mitos y mentiras. ¿Qué tan grande era Inmevisión? O sea, ni siquiera... Ah, no habías nacido tú. Es que no había nacido. O sea, yo ni siquiera lo tengo registrado. Ok. Digamos que solo había Televisa y Inmevisión. O sea, ¿era el Azteca de hoy en día? Inmevisión dio paso Azteca. Salinas, Salinas, Compray y Inmevisión. Compray y Inmevisión. Y es en donde... O sea, el programa, el canal antes se llamaba Inmevisión. Inmevisión. Era Televisión del Estado. Televisión estatal. Uno de sus primeros golpes fue cuando le ofrecen más dinero a Ángel Fernández. El gran narrador de Televisa. Le dan una lana y Pum. Inmevisión, yo creo que abarcaba el 20% de la audiencia. Pero era... Era un sólido 20%. Es como digo yo. Si crees que 20% es poco, córtate dos dedos, ¿no? A ver si te parece poco. Entonces, y Televisa sí abarcaba el 80%. Era todo el aparato. Sin embargo, Inmevisión, ante la falta de derechos, empezaron a tener programas de análisis, entre comillas. Yo digo que pláticas más que análisis. Que era algo totalmente distinto. Por eso, muy como decía Ortega Gasset, el hombre y su contexto. Tú lo ves ahorita y dices, pues, ¿esto qué es, güey? Pero en ese momento sí era importante lo que hacía Inmevisión, porque eran mesas redondas de plática, de discusión. Muy dogmáticas. Pero Televisa no las hacía. Televisa solo se dedicaba a narrar o a pasar highlights en acción o la jugada. Y estos güeyes empiezan a contratar de invitados a... Ahí estaba José Ramón estaba ahí. José Ramón estaba en Inmevisión. O sea, nunca había... O sea, el inicio de las mesas de discusión se da por una falta de derechos para transmitir repeticiones. Sí. No sabía, güey. Los protagonistas eran su... Sí, sí, sí. Y Televisa no tenía ningún problema. De hecho, Televisa, yo no entiendo por qué tratan de esforzarse en tener mesas de discusión cuando tienen todo el poder en las transmisiones de los partidos y los derechos. Me parece que Televisa siempre ha tenido esta necesidad como de... También tenemos que estar en mesas de discusión porque...